Y ahora sí entonces, ya se lo anticipo Renzo, habitación 365, este primer blog con invitada muy especial, la señorita Silvina Saleme Posleman. Estoy llegando al Hotel Hilton Garden Inn, voy a ir directo a la habitación 365 porque creo que me esperan con muchísimas sorpresas y estoy sumamente intrigada, así que vamos a ver de qué se trata. Mucho misterio rondando en torno a la habitación 365, así que vamos a ver qué me deparará el destino. Silvina, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien. Muchas gracias, yo les digo todo lo que hace esta mujer y todavía tenemos el privilegio de que vengas y nos visites en esta nueva sección. Qué bueno, estoy súper intrigada, me confía de qué se trata, yo vengo acá a relajarme, ¿no? Hoy decidimos que todos los personajes famosos de Tucumán puedan hacer una tarea. Vamos ahora a esta suite, Master Suite 365. No me digas que tengo ahí un doble sofá. Tenés un doble sofá pero también tenés un uniforme que yo no les cuento, vamos a ver la Silvina como nunca antes la vieron. No, ¿qué me esperaron? Yo tengo que ser sumida a los hoteles más confundidos también por los Tucumán. Sí, seguro. ¿Te gusta, vos te gusta tomarte así un relax un fin de semana? Me encanta, me apasiona. ¿Vos decís que me van a invitar acá? Sí, pero ¿vos hacés las cosas de la casa o no? No, no te voy a decirte que no, no, para nada. Hoy lo vas a hacer. No, porque eso es un martirio para mí. Primero nos espera un cáter indivino. Ay, no me digas, es lo que me gusta comer. ¿Pasos? Pasamos, mira lo que es esto. Bueno, la señora de las noticias en Tucumán hoy se va a encargar de las camas del Hotel de Egipto. No me digas qué tengo que hacer, dormí. No, vamos a atender las camas, vamos a aprender a atender las camas, a explicarle a la gente cómo se siente una cama. ¿Hay tips para atender las camas? Hay tips para atender las camas. ¿Uniforme? Dale. Bueno, ahora te vamos a poner esta placa de honor de nuestra trabajadora de honor del día de hoy en esta sección. Pero qué bueno. Ahí vamos con nombre y todo. Mirá, y dice Silvina. Dice Silvina. ¿Sos de vacacionar? ¿Te gusta vacacionar? Sí, sí, mucho. ¿Cómo elegís el hotel? ¿En la ciudad, en el medio de la ciudad o decidís afuera? No, no, elijo en un punto estratégico. ¿Y te gustan los all inclusive o no? Depende del lugar. Depende del lugar. Hay lugares a los que voy all inclusive y hay otros en los que no, prefiero para no estar tan atada con los tiempos y los trajes. ¿Sos jodida con la cámara? Mucho. ¿Sos jodida en general? ¿En general? Sí. Digamos, vos llegas y tiene que estar bien tendida la cámara. Sí, sí, sí. La higiene, la purgitud primero, sí. Ahora lo vas a hacer vos. Ahora lo vas a hacer vos. Te voy a mostrar cómo me gusta. Vamos de nuevo, nos van a enseñar y vamos a ir aprendiendo. Dale, dale, me encantaría. Llegamos al momento que va a ver todo Tucumán. A ver cómo Silvina tiende una cama en Hilton Harden X. Dios mío, lo que se me viene. Es el final de mi carrera. ¿Vos sabías que las habitaciones, la cama es uno de los primeros puntos que la gente evalúa y lo pone como número uno? Y me parece perfecto. No, contanos de tus tips. Vamos a empezar. Pero la cama tiene que estar muy bien tendida, por favor. Ni un pliegue ni una arruga, ¿sí? Claro, y además una suavidad increíble como en este caso, esta sábana, ¿sí? Que tenemos una mezcla. A ver, cuente. 60% de algodón, 40% de poliéster porque además le da mayor durabilidad. Tenemos también un cubre colchón. En este caso estamos hablando de una cama Kimi, ¿no? De dos por dos. Este cubre colchón tiene un sistema de rotación que cada tres meses con la estación del año se lo va dando vuelta. ¿Para qué? Para que quede perfecto. Y también tenemos este sistema, el de la prueba de la copa. O sea, que... Bueno, ¿qué va a hacer? La ayudo, ¿no? La estoy ayudando. A ver. Sí, por favor. Porque esto tiene que quedar súper tirante. Y ahora con las almohadas, ¿cómo se lleva usted? Me llevo perfecto, pero no me gustan las almohadas muy altas. Y esto es lo que tiene de bueno también el Hotel Hilton porque tenemos variedad de almohadas. Tenemos almohadas de plumas y almohadas hipoalergénicas. O sea, que vos elegís. Se aprendió todo. Yo sé muy bien la lección, querida. Soy una muy buena alumna. ¿Ponemos el edredón? ¿Sí? Dale. Primero vamos a ponerlo así para que después podamos doblarlo. ¿Le ocurrió alguna desgracia en el hotel? ¿Vos sabés que sí? A la cuenta de tres, un poquito más ancha. Uy, y ahora un poquito más. Ahí, ahí está perfecto. ¿Sabés qué? Una vez hubo una alarma de incendio en el hotel, falsa alarma por cierto, pero empezó a sonar la chicharra de incendio. Estábamos durmiendo todos. Fueron a tocarme la puerta y decir, por favor, salgan del hotel porque hay un incendio. Tuvimos que bajar. Dejé todo en el hotel. Cuando usted va a los hoteles de Latinoamérica, ¿le ponen esa toalla de cola? ¿Le gusta ese rococo o no? Sí, bueno, no tan simple. Me encanta, por ejemplo, la última vez me ponían el jacuzzi con pétalos de rojo. ¿Lo vimos también en las fotos? Sales, sí, eso me encanta. La verdad que ha sido un placer. No, para mí. ¿Te entendiste? ¿Te animaste a ponerte el uniforme? ¿Me quedó bueno? Muy bien, sí. Tú y yo no la puedo hacer en mi casa ahora. Bueno, llegó el momento de los regalos. La gente de Hilton Garden Inn te regala para el Festival Árabe. Espectacular. Vos que sos de la Comu. Y también tenemos un bonus track que vas a venir y vas a descansar. Después de haber hecho todo. Ay, no te puedo creer. ¿Vas a ser mía la habitación? Sí, va a ser tuya. Qué bueno, gracias. Vamos a disfrutar. Gente de Garden Inn. Y para tu camarín, nosotros tenemos todos estos jabones riquísimos de esta empresa tucumana. La mariposa, más de 100 años, esta línea premium. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a toda la gente de Espacios, a las chicas, a los chicos del hotel y a César Corrad que también siempre me tiene presente y fundamentalmente a vos, por supuesto, porque te quiero un montón. Yo también te quiero un montón y estuvimos en esta sección. Gracias, hasta la próxima. Gracias.